El dólar ahorro, le recordamos a la gente, que el mecanismo es siempre pidiendo la autorización de AFIP con su código fiscal, la cual AFIP le va a autorizar un monto realmente pequeño, pero lo está autorizando, ha flexibilizado bastante ese tema, el cual ese monto tiene que ser cargado con un 20% de impuesto, que ese impuesto, recordamos, puede ser restituido en su declaración de ganancias cuando haga la liquidación su contador, entonces volvemos, monto autorizado por AFIP, 20% y ese monto total tiene que ser transferido a una cuenta de la institución en la cual va a ser la operación. No se puede venir con efectivo, recordemos, tiene que ser transferido o bien ser pagado con un cheque. Reitero, monto autorizado más el 20% con un cheque personal o una transferencia de su cuenta de ahorro o de su cuenta corriente. Bien, ¿y qué está pasando con el dólar turismo? ¿En qué condiciones sigue esta operatoria? Esa operatoria sigue bastante tranquila también, acá el monto es distinto, porque recordamos que siempre con la autorización de AFIP y su código fiscal, los montos pueden ser mayores de acuerdo al tiempo de viaje que están, acá lo que cambia es el impuesto, acá es el 35% del impuesto, es bastante más grande, pero reitero una vez más, siempre es rescatable a fin de año la liquidación que hará su profesional contable, o sea que esa operación sigue vigente y esa operación también puede ser pagada al efectivo, no tiene que ser transferida, ¿no es cierto? Es una operación que a distinta de lo que es para atesorar, pueden venir con el efectivo autorizado más el 35%, eso se hace a mostrador limpio en cualquier entidad autorizada para hacer esta operación. Es una operación que se viene realizando con mayor asiduidad que es la operación de atesoramiento. Bien, ¿cómo está el tema de la demanda y oferta de reales, teniendo en cuenta que se viene el Mundial? Bueno, es la divisa a tener en el momento, ¿no es cierto? Porque esa autorización sí está saliendo con asiduidad y con elasticidad, es un momento de, obviamente el Mundial trae aparejado esa demanda, pero también es la primera divisa que la gente compra, después está en segundo lugar el Uruguayo y el peso chileno. Esas son divisas que se venden por países limítrofes y a ese país limítrofe la autorización no se puede llevar dólares, sino, recordemos, hay que llevar la moneda del país en el cual está autorizado. O sea que es una operación muy simple y esa sí está haciendo con bastante facilidad. Bien, y la oferta de reales, es decir, ¿hay reales en las casas de cambio? Porque sobre el fin del año pasado había algunos problemas, ¿no es cierto? No, pero ahora está bien, se ha previsto, porque toda esa divisa que se vende, se importa, esa divisa se trae de afuera, ¿no es cierto? No hay problema, hay capacidad como para atender, los mayoristas, en este caso los bancos grandes de Buenos Aires, están previstos ese fondo necesario para cubrir la demanda que evidentemente irá increciendo en la medida que llegue la fecha del Mundial. Bien, ahora, fuera de lo que es el Mundial puntualmente, si uno mira las cifras de viajes al exterior desde la Argentina, se observa en la mayoría de los datos una caída bastante importante con respecto al año pasado. ¿Esto se ve también en lo que es la demanda de dólares para turismo? ¿Se ve menos intención de compra por parte de la gente que un año atrás? Sí, se ve un poquito menos, se ve un poquito menos. Todo viene aparejado con lo que viene comentándose que la inflación, que la devaluación del mercado oficial ha llevado arriba los costos, o sea que en definitiva la capacidad de ahorro del individuo medio cada vez es menor. Evidentemente eso se trasluce en un mostrador y en la compra y en viajes al exterior, que evidentemente cada vez al argentino le sale más caro, ¿no es cierto? Bueno, la ayuda familiar es algo que evidentemente sigue increciendo, porque la verdad que mucho público no sabía cómo era el tema. La ayuda familiar es la única operación que no lleva ninguna clase de impuesto. Sí, también hay que transferir vía bancaria, no se puede venir con efectivo, pero recordamos que la ayuda familiar significa una transferencia de hasta 1.500 dólares por mes y hay que justificar plenamente el parentesco. ¿Qué significa familiar? Padre, madre, hijo o hermanos. No se puede transferir tíos, sobrinos, primos, no hay nada de eso. Ayuda familiar significa familiar directo, entonces entre papá y mamá y entre hijos y hermanos o hijo a papá o papá a hijo. Esa es la única operación que se hace, es una operación que tiene un ritmo bastante consecuente, o sea que es una operación, reitero, sin ninguna clase de impuesto, es a tipo de cambio libre oficial, como dice en cualquier pizarra de entidad autorizada. Bien, ¿y qué está pasando la venta de propiedades de no residentes? ¿Cómo está este tema? Esa es una operación muy buena y vamos a recordarla y tratar de explicarla claramente para aquel no residente qué significa. No quiere decir que un residente signifique que sea un extranjero, porque puede haber un argentino viviendo en el exterior y tenga una propiedad acá y decida vender la propiedad en Argentina. Para vender esa propiedad y poder acceder al mercado oficial, tiene que tener como mínimo la titularidad de dos años. No puede ser una propiedad comprada menor a dos años y la quiera vender. Podría venderla, pero no podría entrar en el mercado oficial. ¿Qué significa esto? Que la escritura debe estar cumplimentada en pesos totalmente y ese monto en pesos puede acceder al mercado oficial y comprar la divisa y girarla al exterior sin ninguna clase de autorización. Solamente la entidad que está haciendo la operación, la entidad autorizada, debe formar un legajo con los requisitos necesarios que marca Banco Central de acuerdo a circulares en cuanto entonces quién es el responsable de esa operación, la entidad que está girando el dinero. No, reitero, ni la entidad ni el individuo que vende la propiedad tiene que pedir autorización a FIT para nada, absolutamente. Y reitero, accede al mercado oficial. Esto significa que puede comprar dólares hoy, en un caso, a 8,10 y tiene que estar absolutamente colocado en una cuenta en el exterior que esté al mismo nombre de la persona que está vendiendo la propiedad. No puede ir a la cuenta de un tercero. ¿Qué significa no residente? Que el no residente puede no venir a Argentina a vender la propiedad y puede dejar un poder para que alguien le venda esa propiedad. Aclarar, ese poder, aparte de decir todo lo que significa un poder para vender una propiedad en el exterior, tiene que decir claramente que el apoderado está autorizado a girar fondos al exterior y a la cuenta de tal persona, número tal, que va a figurar en el boleto que haga la entidad autorizada.